Los fallos convirtió el sábado a las aves rapaces, tan características del municipio, en su mejor reclamo turístico. Se celebraba una nueva edición de su feria de cetrería, Cetreralia, una jornada en la que el buen tiempo puso su granito de arena para convertirla en un éxito de público. Las actividades fueron continuas durante todo el día, con el mercado medieval como centro neurálgico de la celebración. Había más de una docena de puestos de artesanía y gastronomía. Se ofreció de manera gratuita algodón de azúcar para los niños y también tostadas de pan, gracias a la cofradía de la tostada de ajo de Murchante, Navarra, que ya estuvo en los fallos durante la matacía de primeros de año. La animación corrió a cargo de los gaiteros de Albeta, que también enseñaron bailes medievales, justo al lado de donde decenas de niños participaron en talleres de manualidades, pintando con acuarelas o con arena de colores. Hubo también recorridos ornitológicos o una comida de hermandad que reunió a más de 180 personas en el Salón Municipal, pero las protagonistas de la jornada fueron las aves rapaces. Nosotros somos una empresa de educación ambiental, y lo que hacemos es concienciar a la gente para la protección de las aves rapaces y su entorno, que es muy importante para su supervivencia y para la nuestra también. Las aves estuvieron expuestas durante todo el día en las piscinas y por la tarde tuvo lugar la exhibición. Pues hoy hemos traído aves autóctonas, una lechuza común, un carabo común y un búho real, que luego volarán en una exhibición, y aguilar de Harris, un halcón lanario, que es africano, un búho nival, hemos traído un búho de Virginia, y bueno, todas las aves volarán en una exhibición por la tarde, donde se explica al público la biología de las aves rapaces, donde se explica también por qué son tan importantes en la naturaleza, qué función desempeñan, y qué tenemos que hacer para protegerlas a ellas y para proteger su entorno, el entorno donde viven. Todas estas aves, nacidas en cautividad, se adiestran con técnicas de cetrería, un arte milenario. Se adiestran con técnicas de cetrería, si no sería imposible, y bueno, eso lo explicamos también en la exhibición, un poco cómo se hace, la verdad es que se necesita mucha dedicación, mucho tiempo, y tiene que ser tu pasión, ¿no? Las aves rapaces. Cualquier pájaro tampoco no será un candidato ideal, ¿no? No, no, todas tienen que ser aves que han nacido en cautividad, y bueno, hay algunas que se adiestran desde que salen del huevo, que se llama troquelar o imprintar, y otras que las crían los padres en la cámara de cría, y cuando ya han emplumado, pues se cogen para su adiestramiento. Pero es muy complicado, lleva mucho tiempo, y hay que tener muchos conocimientos de cetrería y de biología de las aves rapaces, y de comportamiento animal también. La cena del Oktoberfest y la música pusieron el colofón final a un intenso día para el pueblo fallano.